Dejarse llevar y aconsejar por nuestra psicoanalista Elena Trujillo, que hoy vamos a hablar de un tema un poquito más serio, pero que también es importante tratarlo. Elena, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Ya estoy aquí. Muy bien, con un tema, como has dicho, serio y delicado. Es un tema delicado, pero también creo que es importante, Elena, saber cómo actuar ante la situación dramática de la pérdida de una pareja. Y cuando hablamos de la pérdida, hablamos del fallecimiento de nuestra pareja, de nuestro cónyuge. Hay muchas personas mayores que se encuentran desoladas, que un poco pierden el sentido de la vida. Personas mayores y no tan mayores, y personas jóvenes que, por desgracia, se enfrentan a la pérdida de su pareja. O sea, ¿cómo deben actuar esas personas? Bueno, en primer lugar, cómo deben actuar. Todos tenemos que darles apoyo en ese momento de pérdida. Cuando uno pierde a un ser humano, evidentemente va a ser una situación indeseada y dolorosa. Ayer, cuando me planteabas el tema, yo pensaba también en otras culturas, donde esa cuestión de la muerte, de ese proceso que, claro, que no es evitable, que es inevitable en este concurso vital. Y que, sin embargo, hay culturas que se lo apropian más, y lo tienen más elaborado, y para ellos no suponen ese estado doloroso, o ese estado de... que aquí no sume como si no hubiera reparación posible. Lo consideran o lo simbolizan de otra manera. Entonces, frente a eso, por un lado, yo creo que es importante que trabajemos para incluir el concepto de la mortalidad, de la pérdida, de la separación, de los seres amados. Hoy dice que, claro, es que si no amamos, nos enfermamos. Es decir, que el amor es necesario para una vida saludable. Pero a la vez, el amor, precisamente por esa posibilidad de pérdida, nos expone a sufrimiento. Entonces, nos manejamos en ese fino hilo. Si no amo, me enfermo. Y si amo, pues tengo esa posibilidad de en algún momento de separarme o de perder a la persona amada. Pero ahí soy nos da algunas indicaciones. Por un lado, si las personas gozamos de un buen estado de salud, es decir, nos manejamos de una manera adecuada, entendiendo que todas las relaciones amorosas incluyen también elementos afectivos ambivalentes. Es decir, que hay amor y hay cierta media hostilidad. No somos almas puras y buenas de todo ese amor. Es decir, que tenemos que hacer un recorrido de aceptación de eso que es vivido, de ese amor recorrido, incluirlo. Eso no se puede perder. Lo vivido no se puede perder. Y, por tanto, hay que utilizarlo para continuar viviendo. Freud dice que las personas que aman, que tienen la fábrica del amor, no pierden cuando pierden el objeto amado. Es decir, que en ese estado de salud uno puede reincorporar otro nuevo objeto o poner su amor en otros proyectos o en otras personas con mayor rapidez que aquellas otras en las que hay mayor rechazo a esa ambivalencia o esa hostilidad que todos podemos tener y que de alguna manera nos cuesta más desligarnos de ese amor no real, idealizado. No habíamos idealizado como perfecto. Ningún amor es perfecto. Entonces, por eso insistimos en la importancia de la salud. Entonces, en esa pérdida necesaria que pasará algún día que uno no lo quisiera, de ese ser amado, en primer lugar, dejarse acompañar por otras personas y no sentir que uno ha perdido, no se puede perder lo que uno ha amado y entender que ese sentimiento que yo he tenido por esa persona lo tengo que poner por otras personas o por otras cosas de la vida, que tengo que seguir viviendo elaborando esa necesidad de aprender a sustituir. Decimos que la salud es la sustitución, la capacidad de sustitución y cuando esa capacidad se nos muestra como inhabilitada es cuando tenemos que acudir a un profesional para que nos ayude a resolver ese mecanismo necesario para poder seguir viviendo porque, como decía Freud, tenemos que amar. Qué bonito eso, Elena, que acabas de decir de que no se puede perder lo que es ese amado, es decir, eso siempre va a quedar con nosotros. Claro, claro, porque también ampliar, ampliar nuestra concepción del mundo, del universo, para eso están la filosofía, está la poesía, para poder elaborar eso y ampliar esa experiencia sensible, eso de que te toco con la mano y por tanto existes, pero es que existen las cosas aunque no las toquemos con las manos, porque existe lo simbólico en nosotros. Entonces, poder simbolizar ese amor perdido para no perderlo nunca, pero eso ya es, ¿no?, un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para incluir esa mortalidad, para incluir esa pérdida como una parte de la ganancia de la vida, para poder seguir amando a otros, porque en realidad el amor no lo tenía o no te lo brindaba la otra persona, tú lo habías puesto en esa persona. entonces ahora tienes que seguir amando para no enfermar. Elena, has hablado de otras culturas, es cierto que otras culturas, bueno, la muerte la viven de otra manera, incluso la celebran y hacen una especie de fiesta, homenaje, ¿no?, al difunto para despedirlo y para recordarlo pues con esa alegría, ¿no? quizá la cultura española en cuanto a los fallecimientos yo creo que es una de las más dolorosas, ¿no? Claro, no ayuda para nada esto, ¿no? Uno siente que se ha quedado, ¿no?, que una parte de ti se ha perdido y además con una concepción de amor como de posesión, el otro es mío y esa idea, que es una idea del amor, de esa media naranja, de que el otro te completa, pero que nos pone en un estado peligroso para vivir, ¿no?, porque para seguir viviendo yo tengo que pensar de otra manera, tengo que pensar que voy a encontrar otras personas igual o de manera diferente e interesante para mí que enriquezca mi vida como lo enriqueció ese amor. Entonces, pensar como que es como un jardín, ¿no?, la vida y que voy sembrando cada una de las flores que componen ese jardín, cada una diferente, cada amor va a ser diferente, pero tengo que enriquecer mi jardín y cultivarlo y entender que ese amor que se perdió no se perdió, que forma parte de uno, pero para eso tengo como decíamos, tengo que poder despegarme un poco de esa experiencia sensible que nos hace susceptibles de creer que lo que vivo es lo que vivo y no entender que la vida es muchísimo más que eso. Hay cuantas personas, ¿verdad?, que han perdido a sus parejas caen en una profunda depresión y eso se acaba ahí, es decir, no tienen ni siquiera la idea, ¿no?, de volver a empezar, de volver a salir, de vivir a fin de cuentas. Esas personas que caen en esa depresión y no quieren hacer otra cosa en la vida son las que necesitan con urgencia ayuda profesional. Claro, ahí hay que distinguir lo que es un proceso de duelo que es normal, uno pierde a una persona amada o uno pierde un proyecto, algo, ¿no?, algo termina y necesita elaborar esa pérdida, necesita como poder reconstruir la realidad donde ya no está eso que esperaba o eso que estaba ahí. Entonces, el duelo es un proceso normal que puede llevar hasta dos años, pero es normal, es un proceso normal, necesario, exige como un trabajo psíquico en cada uno de nosotros para volver a encontrar en la realidad elementos estimulantes para ti, ¿vale? Entonces, nos pasa a todos, hay personas que le llevan menos tiempo, entonces, el duelo no debe ser tratado, el duelo es necesario Debe ser respetado, ¿no?, lo que cada uno necesita. Y cómo podemos diferenciar, pero necesario. ¿Cómo diferenciamos, Elena, el periodo de duelo a esa depresión que viene después y que es un pozo? Claro, es muy interesante eso que dices, porque la depresión es algo que permanece y sobre todo la persona deprimida dice que habla mal de sí misma, dice la persona que está en un proceso de duelo no tiene necesidad de hablar mal de sí misma, él no ha sido el que ha ocasionado la pérdida, la pérdida le ha hecho daño porque le exige modificar esa realidad, pero no habla mal de sí mismo, ve la realidad gris porque no está la persona amada, no tiene la misma ilusión que antes, pero va poniendo de nuevo colores a la vida. El deprimido no ve esos colores a la vida pero además se denigra, se autodenigra, se hace culpable de lo que ha ocasionado, habla mal de sí mismo, cosa que dice a veces coincide con su personalidad, pero a veces dice cosas de sí mismo que no coinciden para nada con su personalidad. vemos claramente esa diferencia, esa pérdida de amor propio como uno de los elementos identificativos de ese proceso melancólico que sí debe ser tratado, que hemos dicho muchas veces que es una enfermedad que a veces aparece pero que se puede cronificar y puede desarrollar enfermedades graves o la muerte. Entonces ahí sí tenemos que indicarle a esa persona consultar a un psicoanalista porque tiene que ver con ese proceso de sustitución. Es como si su capacidad de amar fuera muy narcisista, fuera atrapar al objeto amado, al ideal y no pudiera reconfigurarse si esa persona ya no está o si ese ideal o esa expectativa no se cumple. Como si fuera tan rígido, tan rígido que no soporta o lo vive de una manera muy dolorosa cualquier modificación que se produzca. Entonces es una persona enferma en el sentido de ese mecanismo no está funcionando bien. Las conductas humanas son increíbles a donde nos pueden llevar incluso a enfermar como acaba de decir y sobre todo a sanar porque una vez que esta persona con depresión acuda a un psicoanalista le ayuden y se quite y se libere de toda esa carga emotiva o de culpabilidad que puede traer una depresión pues es como volver a nacer es que es increíble Elena lo que se puede conseguir. A mí me gustaría una cosa interesante porque claro a veces una persona pierde a su pareja y al poco tiempo tiene una nueva pareja pasa en muchas oportunidades y está la opinión pública los familiares los amigos y dicen ay pero no lo quería tanto mira ya se ha buscado otro o ya se ha buscado otra que pronto le ha faltado tiempo claro claro con ese juicio moral que juzga que el dolor es una manifestación del amor pero el psicoanálisis dice algo muy interesante dice que la persona que ama es decir que goza de ese estado de salud tiene mayor capacidad para sustituir ese objeto amado cuando ya no está para seguir amando entonces nos está mostrando con esa sustitución que verdaderamente amaba a esa persona que decía amar y aquella persona que sufre 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 tanto nos está mostrando que no amaba a esa persona no sabía amar que en realidad ese dolor es como una ofensa es un narcisismo como el niño pataleón que dice no ha pasado lo que yo quería que pasara vale porque pensemos eso que somos fábricas de amor entonces como tenemos una fábrica seguimos amando porque seguimos viviendo vale entonces separarnos de ese juicio moral y entender que alguien que puede volver a amar es una persona sana y que amaba a la persona que ya no está pero ya no está y ese amor lo tiene que seguir volcando Elena me estás dejando de verdad alucinando con lo que estoy escuchando que maravilla claro es que este es un mundo el de la conducta humana tan sorprendente y claro muchas veces vamos actuando de una manera y no es así no entendemos por qué lo hacemos me encanta me encanta la entrevista de hoy Elena así que vamos a dar ese apoyo a todas las personas que han perdido a sus parejas que acudan a un profesional cuando no cuando vean que necesitan pues esa esa ayuda extra que tan importante para liberarse y sobre todo me gustaría lo que acabas de decir no lo tenía yo preparado pero yo creo que es importante esa carga social de las personas que rehacen su vida como la sociedad bueno pues le critica pues no hay que criticar precisamente si ama a otra persona lo único que está demostrando es que esa persona ha sido capaz de amar y muchísimo a la anterior así que hay que ser menos envidiosos en esta vida muy bien muy bien me gusta eso para terminar hoy pues Elena como siempre un besazo muy grande gracias vamos a recordar pues ahí estamos viendo vamos a recordar pues donde tienes la consulta como podemos contactar contigo para que nos sigas ayudando y bueno pues grupo cero donde encontramos a Elena Trujillo con sus redes sociales con muchísimos temas con mucha información y bueno pues con la clave para contactar con ella y que nos puedan ayudar en muchos otros temas de nuestras conductas por Dios que son muchas todo un laberinto que tú eres capaz de descifrar rápidamente Elena Trujillo muchísimas gracias por estar con nosotros ahí vemos tu página web elenatrujillo.es para más información todavía gracias Elena muchísimas gracias a vosotros y a seguir viviendo y seguir amando un beso grande seguiremos tus consejos gracias bueno pues qué maravilla ¿verdad? Elena Trujillo nuestra psicoanalista que nos visita cada 15 días aquí en Mijasoy aportando toda esta información que espero que les haya servido muchísimo a aquellas personas que han perdido su pareja y que necesiten no pasar página porque como dice Elena ese amor lo llevamos siempre con nosotros sino continuar con nuestra vida nosotros ya nos tenemos que despedirle recuerdo que mañana estaremos en directo a partir de las 11 de la mañana desde el salón de plenos del ayuntamiento de Mijas con esa presentación y aprobación de presupuestos municipales de 2021 para el municipio de Mijas estaremos en directo desde nuestras distintas plataformas y nosotros en Mijas hoy volvemos el próximo lunes a las 10 y media les vamos a dejar con el tema que hoy hemos escogido para despedirnos se trata de una canción de Rihanna ya que el sábado está que